El soldado de San Juan, los soldados de San Juan, los soldados se atinan a la tierra de San Juan. Que se pierden un soldado y no saben lo que hará. El soldado de San Juan, los soldados no nos pueden matar. de la gente y de amigos que lo creen en alma.